yo mira a veces saltan ahí atrás que están metiendo unos unos zumbios tío pero sí estoy viendo las caballas comer pero no me pican las cabronas míralo esto no es caballa esto no es caballa es la copia esto no es caballa señores no no esto no es una caballa y aquí ya 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 pero veo que es un poco grande y el problema es el bajo ese que la baja esa que hay ahí vamos aquí vamos a ver señores que es esto pues una alubina xl puede ser una no pez es rey wow señores creo que es una alubina grande venga 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 wow wow creo que que hostia una palometa gigante hostias wow que pasada tío wow 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 que pasada colega mira esto wow 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 que pasada tío wow wow tengo una suerte tío tengo una suerte que no es ni normal wow wow señores guau 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 a ver que os la enseñe bien me dio mucha más guerra de lo que pensaba de yo pensaba que era una alubina esta a ver que me guardo esto uff es que pesa eh uff guau señores que espectáculo que espectáculo buscando lubina y lo que menos me imaginé es que me saliera esta preciosidad buenas a todos compañeros y amantes de la pesca aquí estamos un día más señores y bueno hoy he estado usando la copia de del SPM que la verdad que está dando muy buenos resultados esto es una pesquita rápida no tenemos mucho tiempo por ahora la cosa ha estado más o menos animadita la verdad que ha estado bastante bien y bueno vamos a seguir pescando y a ver que es lo que sale se está metiendo un poquito de viento ahora a ver si no me molesta mucho y la verdad que súper contento el ranger como siempre se porta increíblemente bien señores que este carretazo está increíble el carrete de Surinoya ya sabéis que os lo dejo abajo en la descripción y que puedo decir del Aikido lo que digo en casi todos los vídeos que la uso es un sol de caña es un sol muy matadora que espectáculo señores que jodido espectáculo miren que grande miren que grande espectacular espectacular señores bueno vamos a seguir chau míralo ahí está sí señor no lo sé vamos caballa creo creo que caballa vamos chiquitín hey creo que es que no lo sé no lo sé caballa chiquitín señores con la copia del del SPM qué pasada lagartazo lagartazo no lo sé no lo sé si queremos si queremos no lo sé no lo sé no lo sé está aquí ¿no? ¿Qué pasa? Sí, ¿dónde? Allá Lubina, miren Sí, señor Sí, lo tengo enganchado, ¿verdad? Está bonita la lubina esa Sí, señor Mira cómo que cogí Espera Enséñalo para acá, paseante hundido Miren qué bonita, señor Aquí, aquí en la orilla Muy chiquitito ¿Pero qué te tengo, enganchado? Sí, no, hasta luego Cuando siga habiendo actividad voy a con un señor chico Señores, cada vez que me alejo Alguien pega algo Palometo o caballo Sí, señor Miren qué bonito Qué bonito Está fuerte, ¿eh? Caballita guapa, sí, señor Sí, señor ¿Lejos o qué? Sí, sí, detrás del banco Míralos, míralos allá Dios, ¿lo estás viendo? El aguaje, pero... ¿La tienes? ¿Qué? ¿Caballa? Bien Una buena caballa, ¿eh? Sí, señor Miren qué pasada, señores Que la estás recogiendo, linea Aquí pegué algo Pero no sé si es una de ellas O un lagarto Como de costumbre No sé si es una de ellas 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video A mi me han pegado 3 cuotras en caso Pero no las he agarrado ¿Eh? Gracias por ver el video Gracias por ver el video No, nos cruzamos Está muy, muy gorda Qué bueno, tío Qué bueno No, no, el paseante funciona El paseante funciona y mucho Otra Mira eso, mira eso Mira eso, mira eso Vine para mí, vine para mí Vine para mí, vine para mí, vine para mí Chacho, no me jodas Ah no, mira, palometa, palometa, palometa O caballa, yo no sé, tío No, palometa Palometa, señores, cada vez que me quiero manejar Entonces no te dejo, tío Claro, me dejas aquí Qué bueno Qué bueno Qué bueno Tiene una palometa Están como locas aquí A ver El este, tío El sparse este, el Ryukyu Como coño se... ¿Pero sin palas? No, no, se han tundido Va a ser tundido Va a ser tundido Voy a, voy a, voy a ver Te lo tienes enfrente Cada dúo te está perdiendo, cada dúo Es que fíjate Que la carnada está más arrinconada todavía aquí Acaba de coger, te digo Acaba de pasar una bicuola Acaba de cerrar Otra ¿Esto qué es, tío? ¿Esto qué es, tío? Caballo, paloma Caballo Caballo Hija de puta A ver Están gordas, tío Está muy bien Que bueno, que bueno Vamos, está claro que el... No, no El paseante... El paseante... El paseante está... El paseante es muy bien El paseante es muy bien Ahí está Sí, señor Sí, señor Vamos, vamos No, no me partas, no me partas Paseante hundido Lo que pasa es que tengo el bajo muy fino Y me da miedo Sí, señor Mira, mira, mira cómo está cogida Está bonita, bonita Miren qué luminita más guapa Esta está de ración ya Vamos a seguir La luz ya fue cuanto menos decepcionante Bueno, señores Ya me cambié de camisa Para ir más al gimnasio La verdad que la jornada de hoy Ha estado bastante bien Cadu se rascó la luna aquella Yo las palometas Ya habéis visto la caballita Juanma Por lo que me ha comentado ahora por WhatsApp Se ha rascado un par de pescaditos más Ha cogido un par de palometas más Y un par de caballas O sea que felicidades, Juanma La verdad que me ha gustado mucho Me ha gustado mucho No me puedo quejar porque este año La verdad que ha sido un año maravilloso de pesca Ya lo he dicho en otros vídeos Estoy, aparte de sorprendido Bastante, bastante contentos Porque se nos ha dado muy bien O sea que se nos ha dado muy bien Gran Canaria este año Ha tenido muchísimo, muchísimo pescado Tenerife también Fuerteventura Casi todas las islas Han habido una actividad Espectacular de locos Así que señores Poco más Espero que el vídeo os haya gustado Ya sabéis Regalarme un maravilloso like Compartan el vídeo Para que lo vea más gente Y poquito más señores Hasta la próxima